buenas tardes aquí vengo con otra compra del mercadona y os la voy a enseñar como siempre lo primero dos bolsas listas de pochas de estas congeladas dos bolsas se las voy a meter ya al congelador para que no se me así y las pochas valen a 1,95 cada una que las he cogido para una para la receta que hice que me luego me la pidieron y no lo había grabado y así para para hacerla luego una tarrina de estas de helado de huevo de este de chocolate medio o no un kilo un kilo 10 raciones pone y esto vale 2,45 luego desodorante sanes de este de hombre y el desodorante a 1,80 el lo del tobis los estos huesitos blandos estos a 98 que le llevan de le llevan de calle en cuanto en cuanto a los reyes y estos los mini sticks que son para los dientes de los perros que vienen muy bien porque le deja la boca bien blanquica y a él le encantan y estos valen a 1,98 y están bien o ellos, algo tiene que a este le atrae, porque los tengo cortados y enseguida va al cajón donde los tengo para que le de uno, luego he cogido que se lo vi a una suscriptora, le vi el borrador este mágico, se dice que quitaba las manchas de la pared y de todo y voy a probar, para una mancha que tengo, a ver si se va, y esto vale 1,43 y vienen 3, ya os diré que tal, luego la coca cola 0 de siempre, esta de 2 packs, de esos a 98 las 2, a ver, y ahora será de fresco puro, que será esto, no, esto es gel de manos, y que es esto ahora, fresco puro, ah esto claro, el jabón de la lavadora, que ya lo he gastado, que lo tengo en productos terminados para hacer un vídeo, y como me ha gustado vuelvo a coger otro igual, y este vale 3,79 y deja la ropa muy bien, y huele muy bien también, luego el limpiador este de manos, el desinfectante este, gel de manos con alcohol, este vale 1,40 para llevarlo en el bolso que me gusta llevar siempre, luego las bananas para mi marido, para el trabajo a 46, a 1,29 estaban, y está 360 gramos, a 1,29 el kilo, 46 centimos, luego a ver, salsa fresca, fresca de queso, he cogido dos, y esta vale a 1,29, luego langostinos de estos rebozados, 2,95, pone de 12 a 18 unidades, 300 gramos, y estos a 2,95, la bolsa, luego salsa carbonara, que he comprado dos también, se ve bien, sí, se ve bien, a 1,20 cada uno, y esto viene bien tenerlo en casa, porque para la pasta que cojo también de esta congelada, pues se lo echa y queda muy rica, luego hamburguesas, de estas a 4,85 las 6, hamburguesas, y están muy ricas, no, las hamburguesas 2,50, a 2,50 las hamburguesas, que el otro es carne, carne picada, un kilo, y la carne picada está a 4,85, también está muy rica, y ahora pues la han cambiado el formato, y por lo visto dura 6 días, como recién, si no la abrimos en la nevera, que te aguanta más tiempo, con lo nuevo que han hecho ahora, lo que es en Mercadona, y luego el pan de aceite de siempre, las dos barras, a 43 cada barra, pues esta es la compra de hoy, y me he gastado 35,31, ahí, ahí lo pone, se ve, si, se ve, ahí, ahí, se ve, si queréis verlo, y ver algún precio, o algo, pues aquí está, y quiero darle las gracias, por lo bien que nos atiende siempre, a Daniel, el cajero del, que nos ha atendido hoy en el Mercadona, pero que aparte hace más cosas por allí, porque lo tienes por la carne, diciendo cosas de lo nuevo que han traído, y de todo, y es una bella persona, y eso, pues para darle un saludo a él, a Daniel, y venga, y muchas gracias a todos los suscriptores nuevos, que ya somos 483, me parece, y eso, que gracias, y no me cansaré nunca de dar las gracias, por el apoyo, los ánimos que me dais siempre, que gracias a eso, pues yo me animo, y voy subiendo más cosas, y más vídeos, pues eso, si os ha gustado, ya lo sabéis, y no estáis suscritos, suscribiros, si, si os ha gustado y eso, darle like, y si lo compartís en redes sociales, pues así, crecerá la familia esta que estamos formando, que somos ya unos cuantos, y eso, que estoy preparando otro vídeo de productos terminados, y aparte, pues las recetas de las pochas o las alubias blancas, venga, un beso para todos, y muchas gracias, hasta el próximo vídeo, un beso, adiós.